Buenos días, hermanos. Hoy estamos a día 3 de agosto. Hoy vamos a reflexionar el Santo Evangelio. Mi nombre es el Padre Ignacio Rafael Aguilar Vallejo. Estoy en la parroquia del Buen Pastor y San Judas Tadeo, en Naucalpa de México. El Evangelio de este día lo vamos a meditar según San Mateo, capítulo 14, versículos de 22 al 36. Nos dice así el Evangelio, la palabra de Dios. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al ver andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícese y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda a mí a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, para sentir la fuerza del viento. Le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, preguntaron, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron todos los enfermos. Le pedían que le dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy la palabra de Dios nos sigue hablando de esa continuidad de la vida, los milagros, la doctrina de Jesús. Después de la multiplicación de los panes que acabamos de escuchar el día de ayer, hoy Jesús se nos habla sobre ese caminar sobre el agua, sobre los apóstoles que están retirados en la barca. El viento era contrario, como escuchamos. Jesús quiere acercarse a ellos, pero tienen miedo porque quieren ver un fantasma. Jesús le dice, no temas, soy yo. Jesús habla de ese no temer, al contrario, soy yo, dice Jesús. Para los apóstoles, hermanos, todos tienen esa duda. Y Jesús le dice, cuando Pedro le anuncia, si eres tu maestro, déjame ir a ti. Dijo a Pedro, ven. Pedro empezó a caminar sobre el agua y le entró miedo. Empezó a hundirse. ¿Y qué le dijo? Maestro, me hundo, ayúdame. Jesús le tiende la mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El camino de nuestra vida, hermanos, a veces sentimos las penas, los dolores, las enfermedades, los sufrimientos, tantas a veces adversidades que sentimos que nos hundimos. Y Jesús nos dice, al contrario, fortaleza que hay en la fe. Llénese de esa confianza en mi persona. Y así como por eso Jesús les dice a los apóstoles, ¿qué no estoy aquí yo? Para ayudarlos, para tenderles la mano y calma el viento. Verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Lo reconocieron a Jesús porque calmó el viento. Así también nosotros, hermanos, nuestros temores, nuestras angustias. A veces tenemos que pedir a Dios que nos ayude para calmar nuestros miedos y fortalecernos en su presencia. El Señor Jesús también. El camino de Jesús no solamente es curar, aliviar a las personas lejanas o cercanas a Él, sino Él quiere también que sus discípulos, sus apóstoles, vean su vida, sus milagros, su doctrina. Que se vayan convenciendo claramente que Él es el Hijo de Dios, anunciado y predicado desde los profetas del Antiguo Testamento hasta que Dios Padre lo ha revelado, que siendo este es mi Hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias. Así Jesús ha iniciado su vida pública, hermanos, para que también nosotros nos levantemos, no tengamos miedo. El Señor tiende la mano, nos ayuda. Y para todos podemos decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces los sufrimientos, los dolores que estamos viviendo ahora con esta pandemia, el Señor nos debe de asistir y ayudar y fortalecer. No tengamos miedo. Ahí está el Señor para darnos la mano y nos levante y nos ayude en todo momento de nuestra vida. Por eso Jesús, hermanos, camina y va hacia aquellos hermanos para seguir pregonando su noticia, su anuncio, su amor, su misericordia. Por eso en este día tan hermoso podríamos decir que nos preparamos a este signo que el Señor nos ayuda. No tengamos miedo. Él da la mano. Él nos tiende. Él nos ayuda. Y por esa razón no nos sentamos solos. Él está ahí con nosotros. Podemos decir, Señor, me siento solo por esta enfermedad. Quizás me puedo sentir solo porque nadie me comprende. Quizás me puedo sentir solo porque nadie me escucha. Pero está ahí el Señor para atenderme, para escucharme, para ayudarme, para atenderme la mano, para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Es muy hermoso entonces que el Señor, hermanos, nos puede pasar acompañándonos, pero nos puede pasar como los apóstoles. No tengan miedo. Ayúdense, quiéranse todos los días de su vida. Ojalá que cada uno de nosotros sintamos siempre esa presencia de Jesús en el camino de nuestra vida. El Señor está siempre con nosotros. El Señor siempre nos acompaña y que el Señor nos tiene esa mano misericordioso. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe y esté siempre con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.